Podrían bailar escaños y Alba Blanco, podría también haber más cambios. Porque además de las mayorías que posibiliten una investidura, hay una fecha previa marcada en el calendario. 17 de agosto, día de la Constitución de las Cortes, por tanto de la Mesa, y de la Presidencia del Congreso Fundamental para cualquiera de los dos bloques. Si hay movimiento de uno de esos dos escaños, se acortan los plazos de negociación. Es decir, si Sánchez pierde la mayoría, se verá obligado a hablar con los independentistas antes de esa fecha. ¿Dónde están sucediendo ahora mismo estas batallas? ¿Dónde están esos escaños que están bailando? Bueno, con el voto cero ahora mismo el PSOE podría perder o ganar entre uno y tres escaños. El PP, ganar entre uno y tres escaños y perder entre uno y dos. Es decir, ahora mismo se están librando batallas por el último escaño en nueve provincias en toda España. Por ejemplo, vamos a verlo. Por menos de 400 votos, el PP podría arrebatarle ese último escaño a Junts en Girona, en Madrid. Por menos de 2.000 escaños, el PP podría arrebatarle ese último escaño al PSOE. Y ojo, Málaga, aparecen muchos votos, pero podría haber trasvase del PP al PSOE. Una provincia en la que el voto cera tiene mucho peso y suele ser además socialista. ¿Hay algún precedente de un baile de escaños como estos que sea significativo? Sí, y solo tenemos que remontarnos a las últimas generales. Noviembre de 2019, provincia de Vizcaya. El voto cera arrebata con ese escaño, arrebata el PP al PNV, su último escaño en la provincia de Vizcaya. ¿Esto qué quiere decir? Crucial para la investidura de Sánchez. Se la complica. ¿Por qué? Porque la mayoría que tenía era solo de ese escaño, así que se vio obligado a conseguir con negociaciones la abstención de Bildu para poder ser investido. ¿Puedes hacerme una radiografía de qué es exactamente el voto cera? ¿Tener más datos? Sí, ahora mismo hay inscritos en ese voto cera, en ese registro, 2,3 millones de electores. No quiere decir que vayan a votar todos, de hecho la abstención suele ser bastante alta. ¿Dónde más suelen votar? Galicia, Madrid y Cataluña. La abstención suele ser bastante alta, decíamos, en las últimas generales, menos del 7% lo hizo, pero se espera que llegue incluso al 30%, a una cifra de 2008. ¿Por qué? Porque ahora todos reciben, sin solicitarlo, esa documentación, así que se espera que voten todavía más. ¿A quién suele ir ese voto? Pues tradicionalmente a la izquierda, porque desde el año 2000 entre el PSOE y Podemos se han repartido esas primeras plazas en el voto cera. Y Alba, las elecciones fueron el domingo. Los resultados del voto cera los sabemos mañana a las 10 de la mañana. ¿Por qué pasan 5 días? Bueno, esto lo marca la ley, artículo 75 de Alorega. Es cierto que es un proceso muy largo. Primero tienen que votar o por correo postal o en las embajadas. Ese voto llega por valija diplomática. Cinco días después, lo decíamos, mañana en menos de dos horas se recuentan todos esos votos y se suman al escrutinio oficial, al voto por correo, al voto presencial, esos votos definitivos. Ese escrutinio lo conoceremos el martes. Esto no quiere decir, salvo sorpresa mayúscula, que el martes haya unas mayorías definitivas como para una investidura inmediata. Tendrán que seguir negociando. Mañana a las 10 de la mañana tendremos ya datos. Gracias Alba Blanco.